Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Qué bueno que continúan con nosotros a través de TDR. Es la semifinal de la Copa MX. Así que bueno, pues todo listo para que el árbitro Alfredo Peña Loza nos diga que arranca el partido a través de TDR. Que todo el cuerpo técnico se levantó para dialogar con el cuarto árbitro de este compromiso. Buena pelota de Elias Hernández para Misael Domínguez. Se mete al área. Misael hace el recorte. Se quiere quitar el segundo. Toca atrás. ¡Disparo! ¡Qué cerca pasó ese disparo por parte del Piojo! Aguantó la pelota bien Misael. Se le complicó un poco y en el toque atrás se la deja servidita Alvarado. Pues estuvo cerca la máquina cementera con ese disparo ruso. Ha estado más cerca. Ha estado más cerca. Si bien no ha sido de mucho peso lo que ha hecho Cruz Azul, ha llegado. Cornejo saca cerdicio. ¡Uy! El remate otra vez. Se va apenas a un lado. Ahí la buscó Calero en la nariz. Un poquito más al Chapo Montes que es el tipo que suele ser el pensante. Gana la pelota bien Goselli por arriba. Se va a ir. Se va a ir Goselli. Y ganó la pelota por arriba. Me parece que golpea con el codo al jugador de Cruz Azul. Y Peñalosa dice que es tarjeta roja directa. Fuera ya de la cancha por esa expulsión. Aldrete manda buen servicio. Mejor el trabajo por parte de Mosquera. Aunque deja ahí la pelota. Misael Domínguez saca centro pasado. Ahí viene el remate. Yerro. Yerro hace un gran recorrido. Segundo palo. Jamás deja de ver la pelota. Y evita que caiga el primero. Y Cruz Azul tiene con ventaja. Allá Baleas Hernández. Saca centro. Que raspa. Aquí no le vuelve a quedar la pelota a Misael Domínguez. La intenta por arriba. La sacaron prácticamente. Y la raya va a hacer un gol espectacular Misael Domínguez. Y me parece que es Mejía el que saca la pelota. Empieza con su espectáculo particular encendiendo las luces de los celulares. Y a vivir esta fiesta. Bien este disparo. Que de larga distancia que William Yarduk tiene que mandar hacia tiro de esquina. El Chapo ya acomoda. La pierna zurda. Los movimientos en el área. Viene el servicio hacia atrás. Jugada prefabricada. A ver que intenta Cornejo con el servicio. El remate. En el área. El remate que estaba teniendo aquí. No estaba completamente solo. Había falta. Había mano. Y le pega la pelota a la vez. Cuidado. Esta. El León. El disparo. Gol. 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 Se duerme la defensa de la máquina. Lo más lejos posible. A tierra de nadie. No tenía que recuperar la tienda al derecha. Entrega. Ese balón para Alvarado. Servicio al área. El remate de cabeza de Zúñiga. Ahí te lo encargo. Armando Archunde. Ahora voy contigo. Viene el servicio al área. ¿Quién se levanta? El balón que se pasa. Méndez. Méndez. El disparo. Que se va por encima. Por encima de la portería de William Jarbrug. Tenía todo el español para mandarla con dirección de... Entre los que buscan el remate. Ahí está el paraguayo. Hay cinco buscando el remate. Elías con el servicio. El rechace defensivo. Otra vez el rebote. Le va a quedar al drete. Saca el disparo. Y un desvío. Gol. Gol. Gol a la máquina. Que no llega a manos de William Jarbrug para quedarse con ese balón. Y ahora sí con el despeje. Ahora sí para Walter González. Mano a mano. González. Walter. ¿Qué hace? Walter. Disparo. El rebote. La tiene Allison. Vaya jugado de las Esmeraldas de León. El piojo al varado. Roberto. La gente le pide que venga el servicio. Se va a acabar el tiempo. Viene el balón al área. La va a tener Cauterucho. Media vuelta. Busca atrás. El disparo. Gol. La última. Fue la última. Se acabó, dice José Alfredo Peñarosa. Y esto se va a definir en penales. Agente abucheando. Buscando presionar al jovencito. Allá viene Calero. Gol. Jarbrug contra Elías. Elías con el disparo. Gol. Bien cobrado de parte de Elías. Ahí viene Fernando Navarro para ejecutar. Viene el disparo. Adentro. Allá viene Méndez. Edgar Méndez con el disparo. Gol. Gol. González contra Alisson. Viene González. Alisson la coja. Le pegó espantoso a la pelota. El silbatazo del árbitro. Los pasos cortos. William. No. El disparo. Gol. Allá viene Correjo. Ahí la pone pegadita. Aldrete con poca distancia. Allá viene Adrián Aldrete. El disparo. Gol. Preparándose para la ejecución. El árbitro Silva. Viene el tiro. Ahí lo pone pegadito. Cauterucho tiene en su disparo el pase. Cauterucho contra Yardu. Cauterucho. Gol. La máquina. Cruz Azul está otra vez en una final. Cruz Azul avanza a la gran final de la Copa MX. Con qué seguridad llegó Cauterucho. Con la pierna derecha. Irá buscando el sector derecho. ¡Ahhh!